Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy seguimos en todo nuestro ciclo de la literatura del Renacimiento y demás pero en uno de esos momentos del Renacimiento, ¿cierto? se da un movimiento filosófico, reformista que fue creado por la mente de Immanuel Kant a esto se le llamó la Ilustración La Ilustración se produce en Europa, específicamente en Francia, nace en Francia a finales del siglo XVII, es decir, que estamos hablando de a finales de 1600, ¿listo? y a principios del siglo XVIII, es decir, los primeros años de 1700, ¿listo? Ubiquémonos entre esa época Bueno, venimos de todo este proceso del Renacimiento, ¿cierto? del siglo de oro, del siglo de las luces donde se le da como la prioridad al humanismo, ¿no es cierto? al ser humano como centro del conocimiento y del universo asimismo pues, hay lugares donde, como en España, donde llega el Renacimiento tardío donde todavía continúa el absolutismo político, el dogmatismo religioso que es, básicamente, el imponer una sola religión, el tener un rey y demás además de eso, pues hay como un concepto estático del conocimiento, ¿cierto? que es como que usted sabe lo que le permite saber la religión y el gobierno, por decir así, ¿cierto? entonces, los intelectuales se sirvieron del uso de la razón para salir de eso entonces, bueno, vamos a hablar un poquito como de las características de este siglo XVIII donde se da la ilustración y luego les cuento un poquito qué es la ilustración bueno la primera, bueno, característica que hay es que está el renovado humanismo, ¿cierto? que hay filantropía, es decir, amor al ser humano entonces, eso es ser filántropo, ¿cierto? amar el ser humano como tal ¿qué le asigna plena autonomía a la inteligencia? esto es muy importante este dato de asignarle autonomía a la inteligencia recuerden que el conocimiento antes era limitado por los religiosos o por el gobierno, por el estado, por llamarlo así el cual decía, ahí sí, qué se podía pensar y qué no se podía pensar esto, el siglo XVIII renueva esto empezando por el humanismo lo segundo, la fe en el ser humano como creador y responsable de sus actos y en consecuencia de la historia ¿esto qué quiere decir? que el ser humano crea las cosas y se debe hacer responsable de lo que de ahí se conlleve, ¿cierto? sea bueno o sea malo entonces, esto es muy importante darle fe al ser humano es decir, vamos a confiar en el ser humano y en nuestros errores para hacer las cosas no vamos a dejar todo en criterio divino decir que Dios es el único que puede hacer y demás sino que los seres humanos empiezan como con este espíritu creador ¿cierto? de conocimiento la tercera característica, bueno es fundamentarse en la idea del conocimiento como iluminación o una huida hacia la luz desde las tinieblas del error de ahí la etiqueta del siglo de las luces bueno, resulta que es que Kant cuando presenta la ilustración el man nos dice que somos menores de edad no decir que tienes menos de 18 años eso, no, no, no cuando él dice que somos menores de edad se refiere a la razón al uso de la razón y el pensamiento él dice que somos menores de edad siempre y cuando dependamos de otro para pensar de un profesor que le diga a usted cómo pensar de un sacerdote que le diga qué puede decir y qué no puede decir eso es ser menor de edad ¿por qué? porque su autonomía ¿cierto? como ser pensante como ser existente en esta sociedad está limitada y ligada al pensamiento de un otro ¿cierto? que nos tiene como criterio máximo es decir, yo pienso porque a mí esta persona me enseñó qué pensar y demás eso es ser un menor de edad Kant dice que ilustrarse ¿cierto? es iluminarse es huir de esas tinieblas del error es decir, de ser menor de edad ¿cierto? a pasar a ser un mayor de edad es decir, ilustrarse la persona ilustrada es aquella que no requiere de un alguien para usar su razón en un juicio correcto qué es lo bueno qué es lo malo que no necesita el criterio de otro para poder pensar temas importantes es como el ser humano la vida la muerte la ciencia bueno, lo que sea pero es eso por eso se llama la ilustración porque es ilustrarse salir de la ignorancia ¿cierto? y volverse una persona que sea culta que tenga uso de razón y utilice su pensamiento para generar crítica por eso se llama el siglo de las luces esto que les acabo de decir es la definición de la ilustración eso es lo que es ilustrar salir de la minoría de edad ¿cierto? para volverse una persona ilustrada es decir, que use su razón y su pensamiento en la vida que no dependa de otros para pensar como los univistas no mentiras bueno muchachos vamos a continuar entonces con la ilustración la ilustración entonces miren es un análisis crítico en todos los ámbitos de la realidad a través de la razón entonces es ponerse a pensar ¿cierto? es filosofar de los ámbitos de la realidad como por ejemplo no sé la violencia pero a través del uso de la razón ¿cierto? considerando qué es lo bueno y qué es lo malo qué es lo mejor y qué es lo que no es mejor para una comunidad o una sociedad eso es ilustrarse ¿cierto? un análisis crítico de la realidad a través de la razón del uso de la razón entonces háganse la pregunta ¿ustedes ya son ilustrados o aún no usan su razón por uso propio y están condicionados a lo que les dicen los demás? bueno de esta ilustración pues bueno nace el espíritu filosófico en esta época nacen una cantidad de filósofos maravillosos empezando por Kant que fue el man que creó esta vaina que después de Kant salen otros filósofos a decir oiga no Kant estaba equivocado y bueno ahí nacen muchas corrientes filosóficas de ahí para adelante que supongo deben estar viendo en su clase de filosofía entonces bueno espíritu filosófico es un espíritu movido por el deseo del conocimiento racional de acuerdo con los datos de la experiencia entonces ¿cómo se empieza a mover la filosofía en esta época? los filósofos por ejemplo van a hablar de la amistad un ejemplo entonces este filósofo que va a hablar de la amistad tiene que basarse en los datos de la experiencia es decir él va a tomar los textos o los tratados ya existentes que han hablado de ese tema por ejemplo coger los diálogos de Platón que Platón tiene un libro que se llama diálogos para cuando quiera leer donde habla como de todas las cosas de la vida y entonces usted dice mire en los diálogos de Platón Platón dice que la amistad es tal cosa este filósofo ilustrado va a tomar esto para criticarlo o para reformarlo o para apoyarlo pero a través del pensamiento ¿cierto? a través de su conocimiento racional del querer salir de la ignorancia del error de la duda eso es la filosofía preguntarse el porqué de las cosas para salir del error de la ignorancia luego nace el reformismo bueno ¿qué es el reformismo? es otra como otra otro espíritu otra actitud que nace con la ilustración pues resulta que nace una actitud reformadora porque se quiere cambiar la sociedad los ilustrados no se limitan solo a estudiar sus soluciones sino que también las quieren aplicar de hecho estos pensamientos reformistas van a desencadenar por allá a finales de este siglo XVIII la revolución francesa que es la que acaba ¿cierto? con todo el tema como del régimen antiguo de los franceses que eran ligados a la reina y demás ¿por qué? porque este pueblo sufría hambre porque este pueblo sufría necesidades mientras pues sus gobernantes pues se bañaban en leche literal entonces se crea esta revolución la gente dice no hay que reformar esto hay que acabar con todas estas vainas entonces imagínense es muy importante este periodo de la historia otro elemento de la ilustración es el optimismo en el poder de la razón es decir se cree que el progreso de la sociedad es posible gracias a los principios del racionalismo esto es muy importante porque a partir de esta época se empieza a pensar correctamente y se dice mire si es que nosotros usamos la razón por eso es que es posible que nuestra sociedad avance no es por los milagros no es por cosas divinas sino que nuestra sociedad avanza en lo científico en lo cultural en lo económico debido a nuestro uso de la razón eso es lo que antes lo opacaban antes la sociedad lo opacaba y decían no eso es obra de Dios en la ilustración dicen ojo el poder de la razón es uno y esa es nuestra habilidad como seres humanos esa es nuestra habilidad el poder usar la razón y poder pensar se da un importante desarrollo en la ciencia se da el método moderno de ciencia fundado en la experimentación que busca conocer y dominar la naturaleza en provecho del hombre recordemos que la ciencia antes de estos siglos era criminalizada era juzgada como herejía porque eso era malo si no estaba aprobado por la iglesia eso era malo entonces aquí se empieza a impulsar ese desarrollo de la ciencia por eso les decía que este siglo es uno de los más interesantes en Europa porque es donde se empieza a crear gran cantidad de conocimiento también sea bueno la crítica del concepto de la autoridad vigente es decir se empieza a crear la famosa crítica al estado la crítica al gobierno a decir oiga estos manes que están allá arriba como que nos están metiendo mentiras porque aquí los que mandamos a los gobernantes somos el pueblo y demás estos pensamientos por llamarlos así patrióticos sentimientos revolucionarios empiezan a darse con la ilustración pues vea la autoridad no es un atributo divino sino que es delegada por el pueblo en sus gobernantes esta es la premisa que tiene la ilustración porque es muy cierto la autoridad no es un atributo divino no podemos decir que es que la autoridad es de Dios y entonces por lo tanto es del cura y por lo tanto es del rey no la autoridad es delegada por el pueblo en sus gobernantes es decir que el pueblo elige a quien qué persona se encarga de ser la figura de autoridad de su sociedad y demás esos son los primeros pasos para los gobiernos democráticos que empiezan de hecho con los franceses y bueno por último está el concepto de justicia ¿por qué? porque la justicia se relaciona con la noción de la igualdad y la dignidad humana ¿sí? entonces la idea de la ilustración es crear una sociedad equitativa es decir que el concepto de justicia se empieza a reevaluar no sólo en el concepto por ejemplo de lo material y lo físico sino en la igualdad y en la dignidad humana por ejemplo antes en las monarquías si la persona se robaba un pan así fuera por comer y alimentar a su familia le iban a quitar la mano y ya toda la mente ya iba a quedar marcado como ladrón para el resto de su vida eso está mal en el concepto de justicia porque uno debe hablar en igualdad y dignidad humana esta persona que hizo eso que no tenía las oportunidades porque su rey o su señor feudal no le brindaba las oportunidades como iba a ser para alimentar a su familia entonces ahí empieza a verse el tema de la igualdad de la dignidad humana ¿cierto? de dignificar al hombre y demás entonces el concepto de justicia también empieza a cambiar ya no se juzga sólo por la acción de escoger debería ser algo material algo que no tiene sino una sola realidad una forma de verse algo objetivo sino que ya todo empieza a ser subjetivo ¿por qué? porque se empieza a valorar desde la igualdad y desde el concepto de la dignidad humana de dignificar a las personas bueno por último pues los instrumentos del reformismo ¿cómo se lograron estas reformas? pues bueno primero estuvo la prensa que aunque la imprenta ya había nacido unos siglos antes pues empiezan a dar los folletines que adquieren una importancia decisiva principalmente en los debates políticos económicos y geológicos el teatro también fue una forma muy importante para hacer reformismo pues por medio del ejemplo y de la crítica representados en escena fue un instrumento clave para transformar algunas costumbres de los ciudadanos es decir a través del teatro le enseñaban a la gente cómo comportarse otra la expansión del mercado editorial pues porque se empiezan a crear la famosa enciclopedia nace con la ilustración la enciclopedia nace con ellos que es un texto que recopila todas las vidas y obras de las personas más importantes en la historia eso lo creó Diderot y Dallonbert eso fue otra cosa muy importante para llegar a ese reformismo ese cambiar esa sociedad y pues otro elemento fueron los salones los cafés y las tertulias donde la gente podía reunir y se daban discusiones donde las personas podían aprender a usar su cerebro por así decirlo eso fue muchachos lo que es básicamente la ilustración muchachos entonces vamos a tomar apuntes de este tema ya saben que no hay taller ni demás por favor entonces título la ilustración listo por favor copiamos este parrafito esto lo encuentran en la página 80 y 81 de su libro y van a copiar y van a copiar este mapita de acá que son las características del siglo XVIII este de acá que son las características de la ilustración y este de acá que fueron los instrumentos que se usaron para llegar a hacer reformismo listo y por último bueno en la página 81 hay unas lecturas una que es que es la ilustración de Immanuel Kant esta es la introducción a que es la ilustración el texto después lo vamos a leer cuando volvamos al colegio es muy interesante y el otro es el cándido es educado en un hermoso castillo y es expulsado de él de Volteva listo van a leer esos dos textos para que vean cómo era la filosofía de los ilustrados listo muchachos acá está el otro de alto cualquier duda pregunta o inquietud ya saben me pueden escribir me pueden llamar muchachos recuerden subir sus apuntes bien claritos bien bonitos a el classroom con ortografía y demás muchachos que estén muy bien que pasen un muy feliz día